La estampa de un negro toro Brinca por el redondé Y un niño de azul y oro Juega a la muerte con él Plaza de Sevilla y cartel huele a manzanilla Es clavel y la tarde brilla alegre como un caeré Niña Macarena en flor son rosas morenas De amor cuando la faena le brinda su matao Yo soy torero de España Juego con el toro al ánimo Y mi capote le engaña Poniendo al rojo mi corazón Yo soy torero de España Y un español por deber O tiene que morir O tiene que vencer Cuando lo están mirando los ojos negros de una mujer El bicho se arranca fiero Nadie levanta la voz Se funde en un toro y torero En una lucha feroz Esa cometía mortal Y viene por tu guía Chaval, echa la partida Y pase por la dura Está proclamando su honor Está proclamando su honor Está derrochando valor La plaza gritando Aclama su matador Yo soy torero de España Yo soy torero de España Y mi capote lo engaña O tiene que morir O tiene que vencer Cuando lo están mirando los ojos negros de una mujer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!